Para mí es un honor haber participado en este evento. Desde hace muchos años ya quería participar y hoy, pues, con el lujo de ser panelista, siento que la ANE se ha vuelto un referente a nivel regional en las buenas prácticas sobre espectro y la política pública en general. Y este tipo de espacios, pues, permite establecer la sinergia con las distintas partes interesadas. Hemos visto cómo la academia se involucra, la industria, el regulador. Entonces, definitivamente la ANE es un referente de buenas prácticas en la región. Pues, espero poder seguir participando en este congreso y felicito a la ANE por estos esfuerzos que nos permiten reducir la brecha digital, alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y, al final, un bienestar para la humanidad.